Don Berni Benavides entró en la lista de ganaderos afectados por la delincuencia en Pérez Celedón. Tres de sus cerreces fueron destazadas en el propio corral donde se encontraban. Los hechos sucedieron en la fila de Zabegre. Eso fue ayer en la tardecita, como mediodía, que llegamos a revisar el ganado, ¿verdad? Y nos encontramos con que de ahí habían dentro del corral tres animales destazados. Entonces, lo primero que uno hace es revisar si está el resto de los animales, ¿verdad? Ya corroboramos eso y nos dimos cuenta que sí, efectivamente eran tres los animales destazados, animales de gran tamaño. Eso es en la zona de Río Nuevo, específicamente en la fila de Zabegre. Tras ser afectado, Don Berni llama a denunciar este tipo de situaciones. Él puso la denuncia ante las autoridades correspondientes para intentar sentar un precedente. Es frustrante, ¿verdad? Para el gremio de ganaderos esto se convierte en un asunto de que frustra porque ya esta vez me tocó a mí, pero ya se ha venido dando con cierta frecuencia aquí en Pérez Celedón. Y a veces yo lo que quiero es, más que todo estoy aquí para instar a las personas que les sucede esto a denunciar, ¿verdad? Y a hacer eco y que la gente, por lo menos estas organizaciones que están robando ganado y que están comercializándolo, de ahí desistan o se amedrenten o, bueno, en realidad esa viene siendo mi intención. El estado de la carne que se obtiene de esta forma es otro tema que preocupa, debido a que las condiciones no son buenas y eso puede poner en peligro la salud de las personas. Es preocupante la otra parte de que son animales que no están en ese momento destinados a matadero. Entonces esos animales son animales que se han tratado con medicamentos, con fármacos que van a afectar la salud humana. Y además, como tal vez ustedes pudieron ver en los videos y en las fotos que yo puse en redes sociales, estos animales están siendo sacrificados en un barrial, ¿verdad? Para eso, para la salubridad y para la inocuidad de los productos, que las personas se van a comer, eso está muy mal, ¿verdad? Entonces efectivamente se afecta la salud de las personas, es un asunto, digámoslo así, de salud pública. Según los datos de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, del 1 de enero a agosto de este año, se registraron 11 denuncias por robo de ganado en el Valle del General. Gracias. 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 Gracias.